Música Hemos querido realizar esta actividad para poderle compartir a toda la comunidad universitaria lo importante del deporte al interior de nuestra universidad. Estamos acompañados de los mejores deportistas de la universidad pedagógica. No es cualquier universidad, es la educadora de educadores. Y los compañeros que me acompañan son los representantes de los diferentes seleccionados. Mi nombre es Manuel Alejandra Cáceres Cáceres, soy de la licenciatura en Educación Física, actual campeona en 100 metros planos en ASCUL. El deporte me ha movido toda la vida, entonces el ingresar a estudiar a la universidad, algo relacionado con el deporte como lo es la educación física, pues también me ha inspirado a representar la universidad. Participé en 100 planos y en el relevo de 4x100 y nos llevamos las dos medallas de primer puesto. Desde que estoy en la universidad han sido aproximadamente unas 10 medallas en salto largo, salto alto, 100 planos y el relevo es del 100. Mi nombre es Escar Montoya, pertenezco a la licenciatura en Deporte y represento al equipo de natación. Realmente el esfuerzo es más que todo el tiempo, nos come mucho tiempo, es complicado seguir tanto en la universidad como en el entrenamiento deportivo, pero es un esfuerzo que vale mucho la pena, me gusta mucho porque siento que somos un equipo que nos hace crecer, nos garantiza el trabajo tanto físico como el trabajo mental. Hemos tenido la oportunidad de participar en ASCUL, hemos tenido la oportunidad de participar en Cerros. Lo que hemos venido haciendo gradualmente es reducir tiempos. Con el entrenador hemos tenido todo ese proceso. Aquí en Cerros tuvimos la oportunidad de bajar mucho los tiempos y en relevo tuvimos muchas medallas. Hola, soy Ricardo Jiménez, entrenador de baloncesto de la Universidad Pedagógica hace 33 años. Soy licenciado en Educación Física, graduada de esta misma Alma Mater. La historia del equipo de baloncesto de la Universidad Pedagógica, tanto masculina y femenina, es una historia muy bonita. Realmente contamos con seres humanos que para ingresar a la universidad tienen que hacer un proceso, que quieren participar de los procesos deportivos, que es un sacrificio más de estas personas, en razón a que tienen que sacar de su tiempo académico, de su tiempo familiar, de su tiempo de ocio, para asignar horas de entrenamiento para prepararse y representar dignamente a nuestra universidad. ¡Uno, 3, pedagógica! Nosotros participamos en el torneo ASCUL, regional Bogotá, de baloncesto en ambas categorías. En las mujeres llegamos a ser subcampeonas la noche anterior y con los hombres participamos, pero no llegamos a avanzar mucho. También participamos en el torneo Cerros Universitario, ya es otra gremiación deportiva. En este momento estamos clasificados a las finales regionales que van a ser en Girardot en el segundo semestre. Un tercer evento en el cual participa la Universidad Pedagógica en la modalidad deportiva Hombres y Mujeres es el torneo SUE, que es el torneo de las universidades públicas. Este torneo se va a realizar en el segundo semestre de este año. El año pasado tuvimos muy buenos resultados, los hombres quedaron campeones en la final contra la nacional, las mujeres quedaron terceras. Este más o menos es la historia del básquetbol masculino y femenino de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Marcela Ayala, soy de la licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y soy representante del equipo de tenis de mesa de la Universidad Pedagógica Nacional. Realmente yo empecé a jugar tenis de mesa y empecé mi proceso pedagógico con el tenis de mesa acá en la universidad. Yo no sabía nada y pues aquí empecé de cero y pues este semestre ya obtuvimos medallas en deporte universitario. Digamos que hay muchos sacrificios en relación con ser deportista de la universidad. También pues nosotros estudiábamos, trabajábamos, entonces sí representa un esfuerzo, sin embargo se ve recompensado cuando uno ve resultados en las competencias, entonces pues vale mucho la pena. Es un orgullo para mí poder representar a mi universidad cuando pues competimos. El que llamen a la Universidad Pedagógica junto con mi nombre es de verdad motivo de orgullo, pues porque uno sabe todo el esfuerzo que hace para poder representar a su universidad y pues ir allá y dar resultados de verdad lo llena uno de orgullo. Como que uno siempre se siente en deuda con la universidad y qué mejor momento que ese para devolverle a la universidad tanto que hace por la labor pedagógica que realiza, por ejemplo, el entrenador de tenis de mesa en esta universidad. Es maravillosa llegar sabiendo nada y luego ya ver resultados en competencias, una labor pues característica de la educadora de educadores. Hola, soy Mónica Valarte, estudiante de la Moestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y mi disciplina es el tecondo en la categoría de combate. Bueno, yo llevo practicando tecondo hace 27 años. Hice mi pregrado aquí en la universidad, en la licenciatura en Educación Física, en donde participé a nivel nacional, incluso tuve una clasificación internacional en tecondo universitario. En estos momentos estoy retomando el estudio con la maestría, voy en segundo semestre y pues retomé mis participaciones. Ahorita en el campeonato Ascuna obtuvo medalla de oro y vamos para la segunda parada para ir a Juegos Nacionales nuevamente por parte de la universidad. Yo creo que la parte del sacrificio y del amor al deporte es muy grande. Yo en estos momentos pues estoy trabajando, estoy estudiando y compitiendo. Entonces mi tiempo se ve bastante reducido, pero creo que he sido muy organizada y disciplinada con eso que es lo que ha dejado mi deporte y mi arte marcial y me ha permitido llegar a logros altos no solo en mi deporte sino en mi vida profesional. Y creo que todos los esfuerzos a veces de las trasnochadas, de los dolores del cuerpo, del cansancio, hacen que el amor a esto pues se vea evidenciado en los logros que hacen que pues sigamos adelante y sintamos satisfacción por lo que hacemos. Ha sido para mí un honor participar por la universidad. Yo siento mucho orgullo por mi universidad y después de haber cruzado mi pregrado y venir a mi posgrado nuevamente a hacerlo acá, me genera mucha emoción, mucha alegría, satisfacción de demostrar que la universidad a nivel deportivo y a nivel formativo es fuerte y me encantaría poder seguir participando a nivel internacional también dejando la universidad en alto para que los chicos y las demás personas conozcan que la universidad también es una opción de vida que me permite seguir estudiando a nivel y que el deporte eso es lo que hace con nosotros, permitirnos nuevas formas de vivir y de crecer. Contamos con 13 disciplinas, 17 equipos representativos y para este año 2023 el aporte que han hecho ellos al nombre de la universidad pedagógica como deportistas ha sido muy alto. Se ha vuelto a retomar el nombre de la pedagógica a nivel del deporte. Gracias a nuestros deportistas y a nuestros entrenadores. Un abrazo y de verdad orgullo ser UPN Deporte. ¡Pedagógica, pedagógica, pedagógica!